3. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es Viernes Santo y os preguntaréis dónde estamos. Pues estamos en la Casa de los Mercedarios, en Las Matas, en Las Rosas, en Madrid, y estamos aquí celebrando la Pascua Juvenil Júcar, Juventud Carmelita. ¿Pero qué significa eso? Pues llevamos ya muchos años en que varios monitores de las casas nuestras de Madrid, Begoña, Madrid Misterios, Elda, Murcia, Onda, Villarreal, Málaga, Antequera, se reúnen aquí, quitándose un poco de los móviles, de los prejuicios, de los populismos, y vienen aquí a descansar con el Señor. Ayer hemos tenido una liturgia preciosa todo el día, el día de la institución de la Eucaristía. Hemos vivido momentos de solemnes liturgias, también luego una Hora Santa muy especial, muy juvenil, muy participativa. Hoy tenemos el Viernes Santo, tenemos el Vía Crucis, tenemos nuestras oraciones, y es lo que queremos. Los Carmelitas, en toda España, la región ibérica, prepara estas Pascuas Juveniles para que los jóvenes vivan nuestra espiritualidad en oración, en servicio, y también en ese contemplar al Señor a través del amigo, del compañero. Hay muchos jóvenes que es la primera vez después de la pandemia, que vienen a estas Pascuas, y realmente está siendo un grupo muy numeroso. Somos 130 jóvenes de todas nuestras casas de España, y queremos vivir también este obsequio de Jesucristo, imitando la vida de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Como veis, estamos ahora despertando, el cielo también nos acompaña, pero lo más importante, que recéis por nosotros, recéis por esos chicos que quieren un encuentro cercano con Jesús, quieren acompañarlo, quieren estar con Él en el silencio, en la oración, y también en el servicio y en la contemplación. ¡Feliz Viernes Santo!